Hola, ¿qué es lo que se llama? No, no, no. Permíteme, como le pedí permiso a la señora acá, que es la certificación de Moralí, es un grupo paraguado de Luque, Néstor, Ló y los Caminantes, y dice así. Voy, voy directo al campo y me envuelvo de alma, porque ya no estás. Dame donde voy, de todos tus poderes, es el lugar eterno que no es perecer. Vamos juntos hoy, por la calle. Gracias a tu pueblo, que debió nacer. Afechaba un bebé en mi, en el otro bucú, con la que tú. Hoy te extraño una y mi presencia, estaba por esas veces en que, la y la tuya, y si hay un dolor, no me llena de él, no me llena de él, no me llena de él, vuelvo a ser feliz. Hoy te entiendes que te emocionaste, de sentir ese cariño, en particular hay, de esa mano y mi sol. De caricias sinceras, de comidas caseras, y esas charlas eternas, no has dejado un bebé, en el sol, con la que tú. Hoy te extraño una y mi presencia, estaba por esa noche, recumbí, vamos juntos hoy, vamos juntos hoy, para la mañana vuelva, al encuentro eterno, de nuestro querer. Vamos juntos hoy, mamá, te regalo, mamá, de tu mano y mi sol, mamá, por la reina tuya, mamá, yo te quiero hoy, mamá, en esta canción, mamá, vamos juntos hoy, para el caballero, que es de tu pueblo, que te vio nacer. Vamos juntos hoy, mamá, mamá, Gracias.